Un tema político desde el Congreso de la República y su relación también con el Ejecutivo, pero primero quiero tocar un tema que a mí me parece fundamental, porque creo que es, digamos, una extensión del modus operandi que vimos en las protestas de fines del año 2022 y de inicios del 2023. Yo siempre digo, hay una parte que sale a protestar legítimamente, que a veces lo hace de manera descoordinada, pero hay otros grupos que van a buscar la violencia y hay otros grupos que buscan finalmente la muerte de personas. ¿A qué me refiero? A la extorsión como una manera, digamos, escondida o, perdón, al revés, la protesta como una manera escondida de extorsión. Y eso es lo que me parece estaríamos viviendo en la zona de Loreto, en el lote 95 de donde opera la empresa Petrotal. Antes de ir con mi punto de vista, primero veamos lo que ocurrió a inicios de esta semana. Mostramos el audio porque ustedes van a creer que es una película, ¿no? Esta de Tom Hanks en una zona de África en donde capturan, secuestran embarcaciones. Esto es aquí en la selva y no es la primera vez, si ustedes tienen buena memoria. Vamos a ver lo que ocurrió. Suéltalo, por favor. Fueron cuatro días de tensión en las aguas del río Puinagua en Loreto, pero finalmente, según informó el gobierno regional, se puso fin a la huelga de indígenas que tenían retenidas dos embarcaciones de la empresa Petrotal, que transportaban 40 mil barriles de petróleo. Correcto. ¿Quiénes son estos, vamos a llamarlos, ciudadanos que secuestran o secuestradores que, en su condición de cometer un delito, como dice finalmente, no, estarían abusando de la protesta que quieren reclamar? ¿Cuál es la protesta que quieren reclamar exactamente estas personas? Bueno, eso habría que preguntárselo a una asociación de nombre Aidecobap, que es justamente la que protestó, reclamó, hizo que se siente el gobernador regional, el alcalde de esta población Puinagua. Vamos en orden. Puinagua, un distrito, tiene finalmente su capital. Allí en la zona de la capital es donde opera el lote 95 y la empresa Petrotal, que opera este lote, había finalmente llegado a un acuerdo que, independientemente de todo lo que son los impuestos básicos que pagan, las regalías, el canon, que vuelve obviamente al municipio y esperaríamos todos a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Aparte de eso, llegó a un acuerdo finalmente con las comunidades de la zona, con los pobladores de la zona y aportó el 2.5% del total de las ventas de petróleo. Pero miren cómo aquí viene este tema nefasto, que además viene también como una extensión de lo que ocurrió en Chile con, digamos, esta comisión constituyente que se conformó para crear la nueva constitución, que finalmente fue desaprobada por el pueblo chileno. Este tema de diferenciar quién es más ciudadano que otro, quién tiene más derechos que otro. Y aquí lo que ha pasado es que hay una comunidad, unos ciudadanos en la zona de Puinagua, que habían llegado a un acuerdo con la empresa, y apareció a IDECOVAP a decir que finalmente ellos representaban a un grupo de indígenas, de nativos de la zona y que tenían más derechos que los ciudadanos y por lo tanto desconocían acuerdos a los que se había llegado. Y finalmente todo se resume, señores y señoras, en el manejo del fondo, en el dinero contante y sonante que se genera por la entrega de este 2.5% a un fondo, que se supone 60% tendría que ser utilizado para diversas cosas, pero el 40% ahorrarse para finalmente haya un plan de salida, como suele ocurrir en Alaska, en las zonas de Canadá, con también empresas petroleras o mineras, que cuando acaba la explotación muchos de los ciudadanos no saben qué hacer, no saben a qué dedicarse, cómo cambiar finalmente su forma de vida y por eso se mantenía un tema del 40%. IDECOVAP no estaba de acuerdo con este manejo, no estaba de acuerdo en cómo se iba a manejar el tema, la de la plata, el tema del fondo, y habría generado este secuestro. Y digo habría generado porque lo lógico termina siendo creer o no que IDECOVAP es casi igual a los secuestradores, porque curiosamente cuando el gobernador regional de Loreto se reúne con IDECOVAP, vota de la mesa de diálogo a los pobladores, a los ciudadanos de Puinagua, que están agrupados juntamente en la Junta, la Junta creo que es de Pobladores de Puinagua, no JAP. ¿Por qué van esas palabras, José, a ver si me ayudas? ¿Sí, lo tenemos o no? Bueno, la Junta de Puinagua es desalojada de la mesa de diálogo por pedido de IDECOVAP y también piden que la empresa salga, que la empresa no tenga nada que decir respecto del dinero que pone de ese fondo. El gobernador regional, Junta Autónoma, el gobernador regional admite el pedido de IDECOVAP, vota la empresa, vota la Junta Autónoma y súbitamente se acaba el problema, se acaba el secuestro, se acaba el bloqueo del río y todo vuelve a la normalidad. Entonces, nuevamente un poquito lo que veíamos también en Puno, yo tengo que decirlo porque aquí yo he sido muy crítico, es decir, la dictadura de los más radicales respecto de otros ciudadanos. Entonces, aquí no pasa por un tema de que efectivamente hay una protesta legítima, no. Si tú no estás de acuerdo conmigo, yo soy un grupo minoritario, si yo soy más violento que todo el resto, yo mando, a mí me hacen caso y todo lo demás se friega. Este parece ser el caso en lo que está ocurriendo en el lote 95 en el distrito de Puinagua. Miren ustedes, tenemos las declaraciones del alcalde de Puinagua, el gobernador no fue a la reunión el día de ayer, mandó a un enviado y surge después la presencia de estos famosos abogados que dicen tener la representación de los más débiles, de los nativos. Nosotros tenemos la voz del pueblo, yo hablo en nombre de ellos, una locura. Pero esto es lo que decíamos, vamos a escuchar esos audios. El alcalde. Vamos a llegar a este consenso de levantar esta medida, pero con reglas que garanticen la paz social en nuestro distrito de Puinagua. Levantar esta medida significaba que Aidecobab salía con su gusto de sacar a la empresa de este fondo y también dejar fuera a la Junta Autónoma de Puinagua. Salió obviamente un comunicado de Petrotal, pero antes de hablar del comunicado de Petrotal, escuchemos lo que dijo el abogado de Aidecobab, que, oh sorpresa, no solamente es político, politiquero, sino que tiene aspiraciones políticas, las tuvo y quedaron claras cuando postuló al Congreso de la República. Escuchemos lo que dijo y luego lo identificamos. Y hoy, cuando el propio Estado ha entendido que la presencia de la empresa es perjudicial en la gestión de un fondo, ellos mismos han conseguido que esa empresa se retire de la gestión de un fondo. Una empresa que genera impactos sociales, impactos ambientales, que desarrolla una actividad riesgosa, no puede gestionar un fondo de desarrollo social. Y además, por los impactos sociales acumulados. Finalmente, acá ganó también la dignidad del pueblo indígena. Así que esa dignidad hay que preservarla y felicitarlos a ustedes porque han conquistado derechos. Uno podría finalmente plantear que si es que puede o no puede la empresa. El tema es que ese fue el acuerdo al que se llegó. Con ese acuerdo estaba satisfecho la Junta Autónoma de los Pobladores de Puinagua. Y tiene mucho sentido porque en otros fondos la empresa también está pendiente porque lo último que quiere es que la plata que ellos aportan para mantener, digamos, la calma para, de alguna manera, se alcancen las expectativas que una explotación como la de petróleo en el lote 95 trae, finalmente genere una mejor calidad de vida en los pobladores. Tiene todo el sentido del mundo. No es que van a controlar, sino que van a estar presentes en el manejo del fondo para dar sus opiniones, etcétera. Pero el fondo se maneja, digamos, con una gobernanza que va mucho más allá de la empresa y que también incluía IDECOBAP. Pero aquí lo que parece ser es el manejo del dinero, la totalidad del manejo del dinero. Y por eso es que justamente este abogado sale a declarar. ¿Qué me dices? ¿Perdón? ¿Qué tenemos? Ponme la foto, por favor, para conocer de quién se trata el abogado de IDECOBAP. Ahí lo tenemos. Jorge Takuri, asesor legal de IDECOBAP, excandidato. Yo no sé por qué me suena esta presencia de un candidato de Juntos por el Perú en otro tema también. Juntos por el Perú, ¿no? Siempre lanzando este tipo de candidatos. Esto ha sido en la elección del 2021. O sea, la última elección para el Congreso de la República. Pierde y finalmente no, asesor legal de IDECOBAP. Y vamos a decir, ¿no? Promotor del secuestro. Porque, repito, lo que parece ser una causa-efecto lógica es que IDECOBAP pide una cosa. Mientras pide una cosa, hay el secuestro de embarcaciones y el bloqueo de carreteras. Cuando IDECOBAP logra lo que querían a través de un gobernador regional no pusilánime, como han sido muchos de los gobernadores regionales en las protestas. Recordemos que el gobernador regional de Puno todavía no da la cara. Porque no quiso tomar una decisión. No quiso aparecer. Quiso esconderse, trágame tierra, yo quiero volver a aparecer. Solamente quiero las bondades y las mieles que me otorgan ser gobernador regional y ser un líder político. Pero los trabajos donde hay que finalmente mostrar el nivel de estadista, de político, etcétera, ahí desaparecen. Pero bueno, esto fue lo que generó. Una vez que IDECOBAP sale con su gusto, los secuestradores, que pasen por el río, no pasó nada, ganamos. Esta es la manera como obtenemos nuestras cosas. Entonces, secuestramos una barcaza o dos, secuestramos a gente, presionamos y viene finalmente un gobernador regional y un alcalde a decirles que sí. ¿Cómo va a ser a definir el tema? Eso es lo que no sabemos. Petrotal ha salido a decir que desconoce cualquier acuerdo fuera de legalidad de la mesa técnica del lote 95. Es decir, al acuerdo que se ha llegado por el cual sacaron a Petrotal de la Junta del Manejo de este fondo, estaría fuera del acuerdo al cual ya se había llegado. Por lo tanto, lo desconocen. Ojo que tiene sentido. Ponme el comunicado. ¿Ahí lo tienes en pantalla? Ok. Solamente voy a leer una partecita que me parece importante. Dice, denunciamos que en la reunión estuvieron representantes de federaciones de otras cuencas petroleras que no participaron en la mesa técnica del lote 95. Algo que además es recurrente, ¿no? Tienen un grupo ya con una metodología para manejar estas protestas, secuestros, etc. Y finalmente convocan a esa gente para pedir, digamos, lo que quieren lograr. En este caso particular, el manejo del dinero. Sigo con el comunicado. Este hecho es una clara muestra de un intento por politizar la discusión en torno al fondo 2.5. Así se llama, por el 2.5% de las ventas de petróleo que finalmente van a este fondo. Sigo, que ha sido diseñado para no solo cubrir las necesidades actuales, sino proveer una solución para la vida postpetróleo. Al establecer que el 40% de los dineros aportados al 2.5, al fondo 2.5, sean ahorrados y reinvertidos para este fin. Tal como se hace en Alaska y Noruega. Este parece ser el tema, ¿no? No quieren que haya una parte del fondo que no se pueda gastar ahorita, del cual no se le puede echar mano en este instante, en este momento. Dice, nos preocupa como único aportante del fondo 2.5 que se ponga en riesgo su gobernanza, dejando afuera a las comunidades. Hay que aclarar que este es un tema de liberalidad de la empresa, pero que ha sido ya colocado en el contrato también con el Estado peruano. Por lo tanto, ya no queda, digamos, como un acto de liberalidad que pueda revertirse, sino ya es parte finalmente del acuerdo y del contrato. Por eso es que seguramente ellos reclaman que no reconocen esto, porque el 2.5 ya lo definieron, va a ser para la comunidad, ya no se pueden tirar para atrás, pareciera. Pero, obviamente, aquí se lucha cómo se va a manejar el fondo, de manera politiquera, poco transparente, si pensar en el futuro, no de manera sostenible, o si es que finalmente se va a mantener, además, lo que la comunidad en Puinagua quisiera. Aquí nuevamente chocamos con el tema de yo soy nativo, tengo más derechos que tú, mestizo. Una locura por donde se le vea. Son finalmente los ciudadanos que viven en Puinagua. Dime, José.